derrota para petro en el consejo de estado esposo de la secretaria jurídica de presidencia no quedó como magistrado una alerta se desató al interior del consejo de estado después de que el nombre de gabriel muñoz esposo de la actual secretaria jurídica de petro paula robledo apareció en la lista de aspirantes preseleccionados para ocupar el cargo de magistrado en la sección cuarta de ese alto tribunal sin embargo el presidente petro no logró poner a la persona cercana a su gabinete en la sala que estudia temas tributarios la sala plena del consejo de estado decidió elegir como magistrado de esa sección a luis antonio rodríguez generando una derrota contundente para el presidente petro quien ha sido cuestionado por diferentes sectores frente a un intento de cooptar el poder judicial del país con la elección de rodríguez el esposo de la secretaria jurídica de petro quedó por fuera de la carrera para ser titular en la sección cuarta encargada de estudiar temas tributarios pero también terminaba participando en todos los asuntos de la sala plena del consejo de estado y las elecciones de auditor general y procurador general quien es luis antonio rodríguez montaño el nuevo togado de la sección cuarta que llegará a deplazar a la magistrada estela yale carvajal es abogado de la universidad nacional tiene especialización en instituciones jurídico políticas y derecho público y maestría en medio ambiente de ese mismo organismo de educación superior durante esa misma sala plena el consejo de estado eligió a juan camilo morales como magistrado de la sección segunda encargada de resolver todos los problemas laborales y pensionales que se presentan con el estado morales trujillo ocupará el despacho que dejó vacante el ex magistrado rafael francisco suárez su formación como abogado empezó en la universidad externado y tiene especialización en derecho administrativo y maestría en derecho programa en responsabilidad contactual y extracontactual de esa misma institución educativa